¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estoy en Moscam y... pues bueno, yo qué sé, o sea, Moscam y que voy a acabar con Sons, ¿vale? O como se llame, no sé, I don't know, ¿vale? I don't understand English. Pues bueno chicos, antes que nada, ¿vale? Antes de que me lo preguntéis que estoy un poco de mal humor, sí, me han robado la cuenta y ese es mi actual nombre. En unos días ya me lo voy a cambiar, si es que Moyán hace algo, ¿vale? Así que, bueno, eso, de momento estaré con este nombre, no jugaré mucho Minecraft hasta que no tenga mi nombre porque no tengo ni rangos, no tengo nada, o sea, solo en los premiums y la verdad que no me mola eso. Así que bueno chicos, y aparte que el nombre este, pues, podrían haberse lucido un poco más. Así que bueno chicos, después del dilema mental este que tengo, os dejo aquí las partidas, espero que os guste mucho, también recalcar que llevo un mes sin jugar, así que entrenadme, ¿vale? 500 likes y vuelvo a hacer más vídeos diarios, de hecho, tengo pensado una cosa, si veo que hay mucho apoyo en este vídeo, hago a partir de la semana que viene vídeo diario, chicos. Así que bueno chicos, ya nada más, no quiero distraeros, ¡dentro partidas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué sucede bien? ¿Qué sucede bien? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!